Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Hoy jueves han transcurrido muchos sucesos y vamos a ver los más relevantes en el corte informativo. Actualicemos los datos en tema de coronavirus. En Chiapas se registran 18 nuevos casos de COVID-19 y tres fallecimientos, de acuerdo a los datos aportados por la Secretaría de Salud, con lo que ya suman 6.129 pacientes contagiados, de los cuales 527 personas perdieron la vida. El director de esta casa editorial, Gerardo Toledo Coutinho, afirma que el prestigio del Diario de Chiapas es incuestionable. Asevera que ante chantajes que pretenden coartar la libertad de expresión y las acusaciones falsas de Carlos Morales Vázquez, el Edil Tuxtleco, pues el Diario de Chiapas no se calla. Habitantes del barrio Niño de Atocha denuncian retraso en obras de drenaje, que realizan desde la sexta hasta la novena norte. Aseveran que los trabajos son muy lentos, solo trabajan cinco días a la semana. La afectación al pavimento ha generado caos, contaminación por el polvo y lenta circulación vehicular, por lo que exigen pronta solución a sus demandas. En el ámbito educativo, alumnos pertenecientes a la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas arriban al Parque Central de Tuxtla. Exigen que la aplicación del examen sea de manera presencial, debido a que no todos cuentan con las mismas condiciones tecnológicas. Aseveran que respetarían las medidas preventivas generadas por la pandemia en la nueva normalidad. Hoy, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la denuncia de Emilio Lozoya, que involucra a expresidentes y exlegisladores, es muy grave y escandalosa. Informa que si las autoridades corroboran con las pruebas que recaben, deberán declarar los involucrados. La Fiscalía de Nueva York informó el arresto del ex consejero del presidente Donald Trump, acusado de fraude a ciudadanos que donaron dinero para construir el muro en la frontera con México. El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, asegura que el equipo dejará la vida en la cancha en el partido de este viernes en la final de la Europa League contra el Inter de Milán. En redes. La delincuencia, el por mayor en Tuxtla, un cuentaviente fue asaltado en la calzada del sumidero por tres sujetos, quienes lo golpearon en el rostro. Esto cuando intentaba realizar un depósito de 300 mil pesos. Los sujetos de identidad desconocida huyeron con el monto robado. Este ha sido el recorrido de hoy en la información. Nos vemos mañana con muchas más noticias. Todo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. ¡Gracias!